Esta mañana, junto con el equipo de CAF, estamos dando inicio en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas a una iniciativa conjunta, que es una apuesta para visibilizar y reivindicar el nexo inexorable que existe entre gobernanza y desarrollo humano. Con este seminario anual que lanzamos hoy, iniciamos también una serie de diálogos regionales inclusivos y participativos para que junto a los diferentes sectores de la sociedad podamos identificar soluciones a los desafíos del desarrollo que enfrenta nuestra región hoy en día, entendiendo que la gobernanza efectiva es un requisito indispensable para avanzar hacia un modelo de desarrollo que sea inclusivo, sostenible y resiliente.